buenos días familia moza cómo están el día de hoy espero que se encuentren de maravilla familia como ya vieron en el título de hoy nos vamos de vacaciones mi primera vez de vacaciones aquí en españa o sea mi primera vez en un hotel aquí en españa y estoy súper súper contenta a lo cual que vamos a estar yendo se llama benidorm es el manhattan de europa señores está súper lindo este lugar nunca he ido pero por lo que estuve viendo en algunos en algunas búsquedas que hice en google está hermosísima y me va a super encantar nada que más decirle que estoy contenta ya que mi cuñado y mi cuñada me hicieron esta invitación para yo ir con ellos el día de hoy ya esto es súper arreglada todo lo tengo recogido y abrigir la casa recogida todo está listo estoy esperando que ellos vengan son las ocho y cuarto pero la última vez las dos y cuartos y desde las ocho y cuarto y a las ocho y medio a ocho y media pasan por mí así que ya yo estoy más que bueno miren por aquí ven ya mi maletita mi bolso la basura que le hubiera agotar ahora y esta es la comida del perrito que me cuña alguien se le dio aquí para él para llevarse la de ella a la señora que le va a cuidar a lima y por aquí estoy yo vestida miren me puse este pantalón verdecito este este abrigo y por debajo tengo esta en guardadita que a mí me encanta ustedes saben y las botas por favor miren esto mis botas sí y así es como ando vestida el día de hoy súper sencilla y cómoda no me voy a poner el cinto porque me voy a sentir súper apretada porque como vamos a estar sentado tanto tiempo no me quiero poner el cinto y nada señores así estamos el día de hoy y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No? Tomen sus primeras impresiones. Nada. Estamos aquí en la última planta del hotel y este lugar que estamos aquí ahora es donde se toma la parte del sol, ¿no? Miren, para acá abajo, aquí debajo está la piscina. Está bajo techa. Hace un clima, señores, una temperatura divina. Que me quedé con esto porque estamos ahí en la parte del bar de la piscina. Estamos ahí tomando un poquito de... Estamos tomándonos unos traguitos, todo lo demás. Los voy a poner por aquí un momentico. Y nada, el clima está súper, súper bueno. Y nada, súper emocionada de estar aquí. Ya de verdad que sí tengo que agradecerle muchísimo a los cuñados que me dieron el privilegio de haber venido con ellos. Nada, voy a disfrutar un poquito de esto, señores. Y vamos a dejar el videíto hasta aquí. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y espero en el próximo video que estará mucho mejor. Un besito. Los quiero mucho. Mi mamá. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video.